En las últimas horas, personal de la seccional de tránsito y transporte logró la captura en flagrancia de tres ciudadanos, los cuales portaban un arma de fuego sin documentación que acredite su porte o tenencia. Este importante caso operativo se adelantó en la vía Pueblo Nuevo, Valledupar, kilómetro 114, mediante actividades de registro y control. Se logró la captura de Freddy Rodríguez Gil, Raúl Rodríguez Gil y el señor Luis Alfredo Machado Álvarez, quienes se movilizaban en el vehículo clase automóvil, quienes llevaban un arma de fuego tipo revólver marca Smith Wesson con ocho cartuchos calibre .38 sin documentación que acredite su porte o tenencia. Por lo anterior, se procedió a leerle y materializarle los derechos que tienen como persona capturada, como presuntos responsables por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, portes o municiones. Tenemos 10 novillas esperando por ti, solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Super Heroes en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?